Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La Asociación de Barberos de Itapúa se prepara para organizar una demostración y competencia en honor al Día del Peluquero y Barbería. Y tenemos nuestra comisión directiva ya vigente. ¿Quiénes son los que forman parte de la comisión? Y hay unos cuantos que son nuevos en esta comisión, son gente nueva que estamos teniendo y a la vez, este domingo es Día Mundial de los Peluqueros. Y estamos queriendo hacer, bueno, estamos haciendo una jornada, una demostración a la mañana con los viejos peluqueros, ¿no es cierto? Y a la tarde estamos haciendo unas competencias para los barberos. Y al mediodía va a ser un refrigerio y así estamos. Bueno, ¿dónde va a ser eso? Y acá en la sesión de la jornada a partir de las 9 y media hasta las 16 horas. Sesión de la jornada número 1, ¿sí? Número 1, frente a la plaza. Frente a la plaza. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo va a ser? Bueno, a la mañana vamos a hacer una demostración de 4 o 5 peluqueros que estamos muchos años en esta profesión. Mostrar los cortes, los peinados que anteriormente se usaban. Y al mediodía un refrigerio. Y a la tarde, a la una y media por ahí, va a haber una competencia con los barberos. La verdad que es uno nuevo esta asociación y queremos capacitarle a estos jóvenes que están empezando en esta profesión, como son los barberos, ¿no es cierto? Y bueno, estamos haciendo una competencia y la competencia va a tener hasta décimo puesto, copa y medalla para los participantes. La verdad que es importante estar en una asociación porque estando en una asociación la gente se conoce, nos conocemos entre colegas. Y eso es la asociación, nos ayudamos y nos capacitamos. El evento se llevará a cabo este domingo 25 de agosto en la seccional colorada número 65, doctor Juan León Mayorquín, de 9, 30, 16 horas. Las personas que quieran contactar con Carlos Molina se pueden comunicar al 0185-119-214 o con Víctor Caballero 0186-723-491.